Corazón flechado, si tus labios carnosos pudieran hablar, gritarían lo que tu mente ordena callar. Mi meato húmedo no sabe tampoco decir ni distinguir si son lágrimas lo que piden salir o sudor por el calor que me provocas. No sé si son lágrimas por la orfandad de tu pecho o sudor del hervir que me incitas. No sé qué es, pero sí sé que hay confusión supina, enamoramiento extremo, fusión dendrítica, amor a primera vista, ilusión pormenorizada, silencios que gritan en el fondo de tu vientre y que retumban en mi corazón flechado.